Tuiz Este tuiz otra vez Y ya cumpliste los veinte Y ni cuenta te has dado Muchachote presente Ya eres soldado Aprovecha Que te van a pelar Si no bailas el twist Que podría pesar ¡Ah! ¡Twits! ¡Ah! 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 Fuma, tabaco y inglés Bebe whisky escocés Saca, baila, reines Este ritmo otra vez Ya cumpliste los veinte Y ni cuenta te has dado Muchachote presente Ya eres soldado ¡Aprovecha bailar! Que te van a rapar Si no vas a cuartel Te vendrán a buscar Si no vas a cuartel Te vendrán a buscar